pero si tuvo la capacidad talla para poder salir adelante aquí está preparando ahora sí que viene esto se va a complicar el candado lucha al ras de la luna que se lleva a la parte de pie y diría que el suplex una mezcla de suplex alemán sin puente pero creo que está en mi opinión Robert está nocao la de Puerto Rico es que se puede ser apretado con toda la tierra gritando que pudiera volverse pero bueno si tuvo la capacidad talla para poder salir adelante aquí está preparando ahora sí que viene esto se va a complicar el candado lucha al ras de la luna que se lleva a la parte de pie y mirá que el suplex una mezcla de suplex alemán sin puente pero creo que está